Hola amigos y amigas de Bolsa para Principiantes, bienvenidos a un nuevo video del canal. Y hoy vamos a hablar de una de las funciones más básicas pero más importantes de Binance. El comercio P2P o P2P como prefieras llamarlo. Y esta sigla básicamente significa Peer to Peer o Persona a Persona. Primero te explicaré brevemente en qué consiste y luego te mostraré paso a paso cómo utilizar esta función. Así que sin más introducción pasemos directamente al tema. Tal y como lo he mencionado P2P significa Persona a Persona. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo es utilizar a Binance como un mercado. Donde vendedores y compradores se pueden encontrar unos a otros. Y básicamente lo que vamos a hacer es comerciar con otras personas. Aquí Binance lo que hace es juntar a los usuarios para que estos puedan comerciar entre ellos. Ya sea para comprar o para vender criptomonedas. Y este método puede ser muy conveniente en algunos países del mundo. Y por eso amigos en este video quiero mostrarles cómo utilizar esta función paso a paso. Primero que todo obviamente necesitaremos una cuenta con Binance. Supongo que ya tienes una. Pero si aún no tienes una recuerda que si utilizas mi enlace puedes llevarte un 20% de descuento en comisiones de por vida. Esto a modo de paréntesis. Una vez hayas ingresado a tu cuenta tienes que ir a la sección superior donde dice Trade. Y aquí encontrarás las diferentes secciones entre ellas P2P. Hagamos clic aquí. Y entonces llegaremos a la siguiente sección. Y no te preocupes es mucho más simple de lo que parece. Es más, incluso aquí tenemos algunas guías que nos pueden ayudar. Hay videos tutoriales oficiales para que puedas repasar lo que yo te mostraré en este video. Y si además hacemos clic en guía para principiantes. Veremos la información oficial de Binance sobre la plataforma. Por ejemplo, podemos ver que en sí hay dos mercados. El mercado llamado rápido y el mercado P2P. Que es del cual nosotros hablaremos en este video. Y aquí tenemos varias opciones para filtrar por cantidad, tipo de moneda, método de pago y país. Además desde luego tenemos las opciones de compra y venta. Otra información muy, pero muy importante es la información del anunciante. En este caso de la persona que está comprando o vendiendo respectivamente. Y aquí básicamente tenemos su nombre de usuario. Una insignia que nos muestra que este usuario está verificado. El número total de órdenes completadas. Por ejemplo, en este caso, este usuario ha completado 42. Y estas 42 órdenes representan el 82% del total de órdenes iniciadas. Es decir que tiene un promedio relativamente bueno. Desde luego desde más alto sea mejor. Y como puedes ver, además tiene una puntuación bastante alta. Otra información muy, pero muy importante es la que aparece aquí. Y aquí básicamente nos explica las condiciones del anunciante. Los límites hacen referencia a la cantidad más baja que esta persona está dispuesta a vender. Y la cantidad más alta que esta persona está dispuesta a vender. Y finalmente tenemos la acción como tal. No te preocupes, ya te lo mostraré en la práctica. Así que empecemos desde cero. E iniciemos con una compra. Supongamos que queremos comprar. Así que asegurémonos que hemos seleccionado la casilla compra. Y supongamos que queremos comprar algo de USDT. USDT, como la mayoría de ustedes debe saberlo, es una moneda estable acoplada al precio del dólar. Y esto para muchas personas en varios países, sobre todo en Latinoamérica, es muy útil. Porque es una forma de ahorrar en dólares. De forma, desde luego, indirecta utilizando criptomonedas. El siguiente paso será elegir la moneda. A mi por defecto me ha aparecido el dólar taiwanés. Ya que me encuentro en Taiwán en este momento. Pero aquí desde luego podemos seleccionar la moneda que prefiramos. Si nos encontramos en Venezuela, obviamente buscaremos el Bolívar. Si nos encontramos en Colombia o en México, serán pesos del respectivo país. Yo, a modo de ejemplo, utilizaré el peso colombiano. Como puedes ver, aparece aquí. Y ahora las opciones y los anunciantes han cambiado por completo. De nuevo, yo utilizaré el peso colombiano únicamente como ejemplo. Pero como puedes ver, aquí tenemos también el peso mexicano. El peso argentino. Y un gran sinnúmero de monedas. Desde luego también tenemos euro para las personas que nos están viendo desde Europa. Así que en conclusión, básicamente, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la divisa. El siguiente paso será seleccionar el método de pago. Y como puedes ver, hay bastantes opciones. Y algo que quiero aclarar es que estas opciones dependen del tipo de divisa que elijamos. Si elegimos peso colombiano, la mayoría de opciones serán opciones del país Colombia. Es decir, bancos y aplicaciones que operan en Colombia. Si por el contrario elegimos el peso mexicano, como puedes verlo aquí. Y entonces tendremos una cantidad de opciones totalmente diferentes enfocadas al mercado mexicano. Yo he seleccionado nuevamente la moneda colombiana. Y ahora buscaré una opción que se ajuste a mis necesidades. De nuevo, aquí tenemos tanto aplicaciones como banco. Y yo, a modo de ejemplo, simplemente utilizaré la aplicación Davi Plata. Pero tú puedes elegir el banco que prefieras. Ahora ha llegado el momento de comprar. De comprar USDT. En el lado izquierdo tenemos los anunciantes. Y aquí es muy pero muy importante uno que estén verificados. Pero la verdad a estas alturas en la página de Binance. Prácticamente todos están verificados. Ya que es precondición. Los anunciantes tienen que verificar su identidad para poder participar. Y esto es beneficioso para nosotros. Pero eso no lo es todo. Enfoquemos también en el número de órdenes. En la calificación. Que sea una calificación alta. Que tenga comentarios positivos de transacciones pasadas. Y que el promedio de transacciones completadas sea relativamente alto. Preferiblemente por encima de 90. Este por ejemplo tiene 95%. Esto no quiere decir que el 5% de las transacciones hayan salido mal. Simplemente que se cancelaron por algún motivo. Tal vez el comprador o el vendedor se arrepintió. Pero si vemos un porcentaje muy bajo de transacciones completadas. Bueno la verdad esto nos indica que tal vez aquí haya algún tipo de inconveniente. Algún tipo de problema. Así que desde mejor sea el promedio. Y mayor es las órdenes. Mucho mejor para nosotros. Otra cosa a tener en cuenta es el precio. Aquí me aparece el precio en pesos colombianos. Ya que es la moneda con la que quiero operar. Y nos aparecerá ordenado de menor a mayor. ¿Por qué de menor a mayor? Bueno porque es obviamente beneficioso para nosotros comprar al menor precio posible. La idea es adquirir la mayor cantidad de USDT por el menor precio posible. La diferencia no es muy alta. Generalmente es de cantidades muy bajas. Pero nosotros tendremos generalmente a elegir el precio más bajo. Y finalmente otra cosa que tenemos que comprobar es la cantidad de USDT. Esta persona por ejemplo únicamente tiene disponible 799 USDT. Es decir que si yo quisiera comprar más no podría hacerlo con esta persona. El segundo anunciante por ejemplo tiene una cantidad superior 1875 USDT. Como lo mencionamos anteriormente. El número que aparece en la parte izquierda es la cantidad mínima que debemos comprar. Es decir que en este caso tendré que invertir como mínimo esta cantidad. Y al lado derecho tenemos la cantidad máxima. Esta es la cantidad máxima en pesos colombianos que puedo comprar de USDT. Aquí desde luego aparecerán los precios en la moneda que tú hayas seleccionado. A veces los límites son bastante altos. Así que debes elegir algo que se ajuste a tus necesidades. Yo simplemente elegiré la primera opción ya que tiene un buen promedio y calificaciones. Tiene el precio más bajo y además también tiene un límite relativamente bajo en pesos colombianos. Así que haré clic en comprar USDT. Entonces se abrirá esta pantalla y atención. Aquí nos aparecen los términos del anunciante. Y tenemos que leerlos detenidamente. Nosotros vamos a adquirir la cantidad mínima. Que es la que he ingresado aquí en pantalla. Y en total recibiremos un total de 25,69 USDT. Hagamos clic entonces en comprar. Y entonces llegaremos a la siguiente pantalla. Aquí tenemos un contador. En total tendremos 30 minutos para completar esta orden. Y aquí podemos ver los siguientes detalles. Tenemos el nombre de la persona que recibirá el pago. Su cuenta y el nombre del banco. Yo por motivos de privacidad de esta persona. Los he cubierto. Pero a ti obviamente te aparecerán en pantalla. Y como puedes ver aquí en la parte izquierda. Puedes cambiar los métodos de pago. Esta persona por ejemplo acepta varias aplicaciones y bancos. Y yo tal y como lo he mencionado. Quiero utilizar una que se llama Davi Plata. Pero tú desde luego selecciona la que mejor se ajuste a tus necesidades. Yo ejecutaré la transacción. Es decir, le enviaré a esta persona el monto que aparece aquí arriba. Y le enviaré una captura de pantalla. Así que dame unos minutos. Yo me encargaré de hacer esto. Y ya regresaré. Regresaré. Unos minutos más tarde. Hola amigos. Ya he realizado el pago. Sin embargo, tuve que cambiar de comprador. Ya que había un error en el número que la persona proveyó para hacer el pago. Eso desde luego es algo que puede pasar. Así que simplemente cancelé la orden. Y lo que hice fue buscar un nuevo comprador. Ingresé el mismo monto. Y acabo de realizar el pago. Aquí de nuevo he cubierto los datos personales. Y esta persona me ha escrito hola. Estoy atenta. Yo le he respuesto hola. Y he enviado una foto del comprobante de pago. Esta persona ahora lo que hará es comprobar que realmente ha recibido el dinero a su cuenta. Y una vez esté segura de que tiene el dinero. De que yo no quiero robarla. De que yo no quiero estafarla. Lo que hará es liberar las criptomonedas que hemos comprado. En este caso USDT. Lo que tenemos que hacer ahora es notificar a la persona. Haré clic en transferido, notificar al vendedor. Aquí de hecho la persona acaba de acordármelo. Marca como transferido en Binance para poder liberar. Si no lo hacemos, no podrá hacer la liberación. Hagamos clic aquí. Agreguemos nuevamente el comprobante. Y hagamos clic en confirmar pago. Ah, y desde luego en que he leído y entendido la información anterior. Debes salir de la plataforma Binance para completar la transferencia a tu mismo. Binance no transferirá automáticamente el pago a tu nombre. Hagamos clic en confirmar pago. Y ahora simplemente tendremos que esperar a que la persona nos libere las criptomonedas. Esto puede tardar algunos minutos. Sobre todo teniendo en cuenta que yo estoy en Taiwán y esta persona está en Colombia. Pero como puedes ver en pantalla, fue bastante rápido. Compra procesada. Recibirás 25,52 USDT. El siguiente paso sería ir a ver mi balance. Yo sin embargo haré clic en ok para agradecerle a la persona. Simplemente le he escrito muchas gracias, que tengas buen día. Esto desde luego no es obligación. Pero no está mal ser cortés con las personas. La transacción ha sido completada exitosamente. Algo que es simplemente genial. Y ahora sí podemos ir a ver mi balance. Simplemente haz clic aquí. O ve a tu billetera. Y a la opción llamada billetera de fondos. Ahora como puedes ver nos encontramos en la billetera de fondos. Si esto te confunde un poco, no te preocupes. Te lo explicaré muy rápidamente. Cuando vamos a billetera. En realidad no se trata de una, sino de varias billeteras. Tenemos diferentes sub billeteras. La cuenta principal. La cuenta para operar con margen, con futuros, con opciones. Tenemos también la de botsetrading. Todo esto lo he tratado en otros videos. Te enlazaré tutoriales aquí arriba. En caso de que quieras profundizar en el tema. A nosotros sin embargo, únicamente nos interesa la subcuenta llamada fondos. Aquí en fondos aparece las criptomonedas que hemos acabado de comprar. Como puedes ver aquí en pantalla, aparece la cantidad exacta que hemos adquirido. Aquí están las monedas que acabamos de comprar. Nosotros compramos USDT. Aquí aparece USDT. Desde luego si tú compraste Bitcoin, aparecerá Bitcoin. Si compraste Ethereum, aparecerá Ethereum. Y lo que podemos hacer es transferir estas monedas a nuestra cuenta principal. La cuenta que lleva el nombre de Fiat y Spot. Sé que esto es algo confuso, pero simplemente debes recordar que Fiat y Spot y cuenta principal son lo mismo. Y transferiré la cantidad total. Ahora los fondos se encuentran en mi cuenta principal. Aparecen aquí. Y ahora con ellos podemos realizar todo tipo de operaciones. Como por ejemplo, compras. Retiros a otras billeteras. Adquirir otro tipo de criptomonedas. Convertir. Por ejemplo, si quisiéramos convertir nuestras criptomonedas a otras criptomonedas. Y en sí, utilizar todas las herramientas de la plataforma Binance. Así que chicos, chicas. Como se habrán dado cuenta, es muy pero muy fácil realizar compras utilizando la función P2P. Ahora lo que veremos es cómo realizar una venta. Y para ello, iremos nuevamente a Trades. A la función P2P. Y entonces, aquí aplicarán exactamente los mismos pasos, pero en el sentido contrario. Tendremos que ir a Venta. Seleccionar la moneda que queremos recibir. De nuevo, aquí tienes monedas de diferentes países. Yo seguiré haciendo el ejemplo con pesos colombianos. Y en este caso lo que haré es vender algo de USDT. Simplemente elige el método de pago que prefieras. Yo, para este ejemplo, ya no elegiré Davi Plata, sino que elegiré Davi Vienda. Es un banco colombiano. Y lo siguiente será hacer exactamente lo mismo que en el caso anterior. Primero, asegurarnos de que se trata de usuarios verificados. Pero, de nuevo, actualmente todos los vendedores tienen que estar verificados. Sin embargo, nunca está de más ser precavidos. Lo segundo, tal y como lo mencioné, es comprobar que tienen un buen promedio y buenas calificaciones. Yo elegiré al vendedor que aparece aquí en la parte inferior. Ya que tiene un límite relativamente bajo. Y yo quiero utilizar una cantidad pequeña para este ejemplo. Quiero mostrarle a las personas que no siempre se tiene que utilizar cantidades muy grandes. Y además, como puedes ver, está verificado. Tiene más de 700 órdenes. Un promedio relativamente bueno. Y además, muy buenas calificaciones. Hagamos clic en Vender USDT. Aquí nos aparecerán nuevamente las condiciones. Y además, este anunciante tiene sus propios términos. Es importante que las leas, ya que cada anunciante tendrá sus propios términos. Y entonces elegiremos la cantidad a vender. Ahora bien, ¿por qué nos aparece que tenemos una cantidad insuficiente en cartera? ¿A qué se debe esto? Bueno amigos, recordemos que hemos enviado todos los fondos a nuestra cuenta principal. Y que para poder operar en el mercado P2P, tenemos que tener fondos en nuestra cuenta de fondos. Así que hagamos clic en Transferir ahora. Y enviemos algo de dinero de nuestra cuenta principal, llamada Fiat y Spot, a nuestra cuenta de fondos. Yo, a modo de ejemplo, enviaré 50. Haré clic en Confirmar. Esta es una transacción interna de una cuenta a otra cuenta que nosotros poseemos. Y por lo tanto, no tiene ningún tipo de costo. Así que no te preocupes. Hagamos clic en Confirmar. Básicamente lo que estamos haciendo es mover dinero de un bolsillo a otro bolsillo. Como puedes ver, si escribimos ahora una cantidad, en este caso no nos dirá que no tenemos fondos suficientes. Ya que sí tenemos fondos suficientes. Y yo supondré que quiero vender 30 USDT. Aquí aparecerá la cantidad en moneda local, en la moneda que hemos seleccionado, que nosotros recibiremos. Y lo siguiente que tenemos que hacer es elegir nuestro método de pago. Yo no he establecido ninguno, así que tengo que establecer mi forma de pago. Hagamos clic aquí. Y aquí podremos agregar diferentes métodos. Yo como he elegido DaVivienda, tendré que proporcionar datos correspondientes de este banco. Por ejemplo, mi nombre completo, que lo he cubierto por motivos de privacidad. Y el número de cuenta. Aquí tengo que escribir el número de cuenta de mi banco. Sé que aparece en inglés, account number. Esto simplemente significa cuenta de banco. Y hacer clic en confirmar. Una vez hayamos confirmado esa información, la persona a la cual queremos venderle criptomonedas, podrá acceder a ella. El siguiente paso será hacer clic en vender. Entonces se abrirá una pantalla semejante a la que vimos anteriormente. Aquí podremos comunicar con el comprador y pedirle que por favor nos envíe un comprobante de que ha realizado el pago. La apariencia será como la que ves en este momento en pantalla. Te estoy poniendo un ejemplo de otra persona. Ya que yo no he completado la venta. Y aquí básicamente lo que tienes que hacer es esperar a recibir el comprobante. Ir a tu cuenta bancaria o a tu aplicación y comprobar que has recibido el dinero. Una vez el dinero esté en tu cuenta, simplemente tienes que hacer clic en el botón que aparece aquí que dice liberar. La persona recibirá las criptomonedas y el proceso se habrá completado. Habrás realizado una venta de criptomonedas utilizando el comercio persona a persona. Así que chicos, chicas, como pueden ver es bastante fácil operar utilizando este mercado. Y lo mejor es que podemos utilizarlo desde casi cualquier parte del mundo con muchísimas divisas de diferentes países. Así que no importa desde qué país estés viendo este video. Simplemente tienes que seguir los pasos que te he mostrado y es muy pero muy simple. Antes de terminar este video quiero hacer un pequeño paréntesis. Y mostrarte que en la aplicación del teléfono móvil, ya que sé que muchas personas utilizan el teléfono móvil. Los pasos serían exactamente los mismos, solo que visualmente la aplicación se ve un poco diferente. Como puedes ver aquí en pantalla, esta es mi cuenta. Y lo único que tenemos que hacer es hacer clic en operación. Llegaremos a la siguiente pantalla y en la parte superior, en letra muy pequeña, aparece P2P o P2P. Se abrirá entonces la siguiente pantalla. Sí sé que los colores son bastante feos. Lo importante aquí es darnos cuenta de que tenemos que seguir los mismos pasos. En la parte superior derecha elegimos la moneda con la que queremos operar. Aquí tenemos monedas de diferentes países. Y yo en mi ejemplo he utilizado pesos colombianos. El siguiente paso será elegir si queremos comprar o vender. Esto lo elegimos aquí en esta sección. Y finalmente tenemos que elegir la criptomoneda con la cual queremos comerciar. Supongamos nuevamente de que se trata de USDT. Y como puedes ver aquí en pantalla tenemos una lista de anunciantes con los cuales podemos comprar USDT. Aquí también puedes elegir el método de pago nuevamente. Elige el que mejor se ajuste a tus necesidades. Y el siguiente paso será elegir al anunciante tal y como lo he explicado. Teniendo en cuenta la cantidad de órdenes, el porcentaje de finalización, la puntuación que tiene. Y desde luego también teniendo en cuenta los límites. La cantidad mínima y la cantidad máxima. Aquí en este ejemplo bastaría hacer clic en comprar, completar la información y seguir los mismos pasos que hemos visto en este tutorial. Chicos, chicas, espero que este video les sea de ayuda. Sé que al principio todo puede parecer un poco confuso. Pero después de que hayan repetido ese proceso algunas veces, sobre todo con cantidades relativamente pequeñas. Irán familiarizándose con la plataforma, con este tipo de procesos. Y se darán cuenta que al final las cosas no son tan complicadas como parecen. Quiero terminar el video señalando que desde luego tienen que ser muy cuidadosos. Por favor, siempre asegúrense de utilizar la plataforma correctamente. De verificar la información de los compradores y vendedores. De no aceptar ofertas fuera de la plataforma. Ya que pueden haber estafadores intentando ofrecerles otro tipo de negocios fuera de la plataforma de Binance. Con el objetivo, desde luego, de estafarlos. Así que si ven cosas de ese tipo, no duden en denunciarlas con la plataforma. Yo he hecho lo mejor que he podido para mostrar los pasos. Pero desde luego, esto no representa una recomendación de compra ni de venta. Es simplemente un tutorial con fines educativos. Y yo no puedo hacerme responsable de pérdidas o de cualquier inconveniente con la plataforma. En caso de tener cualquier inconveniente, aquí en la parte inferior siempre tendrán el botón de soporte. Donde pueden contactar directamente a las personas de Binance quienes podrán ayudarles. Yo no puedo ayudarles en caso de que haya algún tipo de problema. Y desde luego, ningún desconocido podrá ayudarles tampoco. Por eso siempre busquen al soporte dentro de Binance. Ahora sí chicos, no me queda nada más por decir. Si les gustó este video, ya saben qué hacer. Comentar, dar un me gusta y decirme qué otro tema les gustaría que tratara. Un abrazo y hasta la próxima.